La selección norte santandereana de gimnasia rítmica se prepara para campeonato juvenil en Tunja. Sus deportistas buscan cupo a la selección Colombia. Desde hace siete años se practica esta modalidad de la gimnasia en Norte de Santander y actualmente el principal objetivo es el campeonato nacional selectivo para el suramericano. El evento nacional se disputará en Tunja del 13 al 17 de octubre y Norte de Santander espera ubicarse en el podio e instalar deportistas en selección nacional. Y pues como entrenadora, como profesional he venido adelantando gran trabajo, ya hemos tenido niñas dentro de la selección Colombia, entonces pues es una gran fortuna para nosotros, es un gran trabajo que se ha hecho, es un proceso evolutivo. Es muy importante llevar el cargo de representar a Colombia y trabajamos mucho para poder lograrlo y representar bien al país. Pues siento que me gusta mucho porque hacemos muchos ejercicios corporales y los aparatos. Mi meta es ser selección Colombia y representar a mi país en competencias internacionales. El evento en territorio boyacense es clasificatorio al suramericano de la modalidad que se disputará en Santiago de Cali en el mes de noviembre.